No me des la espalda, no sos un ángel Jeje, que bueno Como se atreve, será posible O sea, o sea, dale Yo sí, en cambio Gracias 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 ¡Gracias! Ayer les fué a su ladrillo No hay nada No hubo ganado ahí Nos dijiste que estábamos esperando Y se perdió Sobre donde estaba el auto No, y llegué Vente 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 y 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 No, no, no. por lo que pasa esta es la casa una vía de una casa si, si, me dejo porque yo lo había dicho que no si, que no hacía falta no se muestra que no se muestra que no se muestra o que se me da el ron ahora bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.